Voy a sacarle filo a mi cuchillo Para ir a cortar unos nopales Tiene que tener filo mi cuchillo Y aquí está mi piedra para sacar filo Este piedra siempre lo tengo aquí Afuerita Para sacar filo Tengo que checar a ver si ya tiene filo Siempre hay que hacerlo hunde Hay que tener mucho cuidado para sacarle el filo Igual del otro lado Para que no me cueste trabajo limpiar mis nopales Ya, ya está Ya hijo, ya está Ya, vámonos Voy a probar mi cuchillo Si tiene filo Una hoja de plátano Pero este también me puede ayudar ¿O qué? Este es mi nopalera Debo dejar mi cubeta en donde echarla Como esto tiene pocas espinitas Con mucho cuidado voy a estar Para no cortarle Para no perder la carnita Entonces tengo que arrancarlo Ya para las amigas que no saben limpiar los nopales Porque no todos sabemos limpiar los nopales Por ejemplo, mi suegra nunca pudo limpiar los nopales Estos yo siempre los limpiaba Para esto hay que tener cuidado Mira, el dedo Con este dedo hay que buscar donde no picarnos el dedo Donde tenga las espinas Entonces para esto pues hay que agarrar bien el cuchillo Para no Así Bueno Explicarles con calma No rápido Para que puedan Para no perderle mucha carnita también Despacio Cada partecita donde se ven estas bolitas que tengan espinas Voltear Bueno, darle la vuelta Como estas espinas no se ven Si se pica uno el dedo no se ven estas espinas Y deja un dolorcito Tarda Y no se puede sacar Entonces hay que tener mucho cuidado Para no Quitarle este cachito Que no esté duro el nopal Voltearlo Como aquí ya está limpio Pues ya le puedo dar la vuelta otra vez Para Quitarle las espinas Y ya está Este ya No le quité mucho La carnita Pues hay que checarlo bien Para no espinarnos Y ya Este ya está limpio Entonces Lo dejo aquí En esta hoja de plátano Y volver a agarrar otra Se lo voy a quitar Por lo que está duro No, no se puede Es que donde arranqué el nopal Está duro Entonces hay que quitarle un cachito Entonces Hay que buscar la manera De cómo Si empiezo Si empiezo de este Para limpiar acá Pues primero Debo de limpiar En partecitas Donde debo de agarrar Pero con mucho cuidado Debo de tener El dedo Sin tablita Donde no Como no tengo tablita Entonces este Entonces tengo que Limpiar acá Voltearle Igual Tengo que fijarme En donde como Con el dedo Tengo que protegerme Tengo que tener fuerzas Para proteger Para no Para que no se me caiga El Pasando la vuelta Igual aquí ya Ya puedo sostenerlo más Ya no tiene espinas Ahora sí como sea Pero ahora Ahora con el dedo De acá tengo que protegerme Con un dedo Pues trato de no Trato de limpiarlo Con mucho cuidado Uno en uno Para que no Este No se arranque Toda la carnita Antes Las personas que no Pues si tenían Sus nopaleras en campo Lo limpiaban Con dedos Ahora sí que Le arrancaban La espinita Uno en uno Así Pero como Ahora pues yo Tengo mi cuchillo Pues con el cuchillo Así de a poquito Para que no No cortarle mucho El nopal Aquí de la puntita Pues ya puedo Sostenerme más Porque ya no Tengo espinas Aquí en el nopal Pues ya Este ya quedó Hay que quitarle Bien 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 Así Hay que checarle Porque como las espinitas Son muy Tienen el color De la piel Es como el color Natural Entonces por eso No se ve Y cuando se llega A uno a espinar El dedo Entonces no se ve Es cuando uno siente El ardor El dolor Cito Pero Por eso hay que tener cuidado Este ya Está Ya Pues llegando a la casa Ya Quiero que esté todo limpio Pues ahora sí que Caminando Y limpiándolo Entonces con cuidado Hay que tener cuidado Para Las espinas Y con el dedo Y este Ya Caminando Pues voy viendo Para Que ya llegando A la casa Ya esté limpio Siempre Cuando voy al campo A veces Cuando paso Donde está mi nopalera Pues ahí Lo corto Ya para tener comida Ya hecha Si no hay Nada Pues ya Por mis nopales Ya Traigo Listo Como ya traigo Más o menos La práctica Entonces ya Por eso hay que Tenerle paciencia Y ya Y ya Ya este ya Ya va a estar Nada más Checarlo bien Pues de donde llega Tener otra espinita Pues ya Ya este ya Está limpio Ya listo Para llegar Y ya Preparar Tenerle paciencia